Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en el canal de Herston, vosotros no lo veis pero son las 4 de la noche, o sea las 4 de la madrugada ¿Y por qué estoy grabando hasta ahora? Pues no sé, me apetece ahora jugar Herston, me apetece grabarlo Y ya que tengo más opción de hablar un poquito más alto, ya que hicieron una serie de obras en casa, por lo que hay una pared más de por medio Entonces puedo hacer un poco más de ruido y no molesto a nadie, sin llegar a gritar, evidentemente, pero me apetece mucho ¿Y qué vamos a jugar? Pues vamos a jugar con uno de los mazos que creo que son más cochinos actualmente, que son token, ¿vale? O sea, es un mazo muy complicado porque tiene muchos recursos a la hora de que siempre te está llenando y te está poniendo últimos alientos muy molestos O te está plagando, ¿vale? De cosas malas que son muy molestas porque sabes que al turno siguiente te puede o bien tirar un rugido salvaje O puede dopar sus epirros y te termina matando, aparte de que creo que es un mazo que está muy, pero que es muy fuerte Y os explico lo que lleva, ¿vale? O sea, es un mazo en el que llevamos muchos bichos que por lo general son muy malos Pero que luego podemos llegar a hacer mucho daño por los hechizos que tenemos, ya que prácticamente todos son hechizos Lo primero de todo, llevamos dos belloteras, que último aliento añade dos ardillas, uno, uno Esto viene muy bien porque por uno de maná, cuando tengamos más de, yo que sé, seis, siete de maná Podemos hacer ardilla, ardilla, yo que sé, aunque sea alma del bosque Más lo que tengamos en mesa, ¿vale? Por lo que realmente por dos de maná estamos metiendo dos bichillos más un último aliento que son los dos, dos Y también porque cuantas más cartas tengamos en la mano, mejor nos va a venir con el bosque, el bosque evanescente Que invoca un fuego Fatun 1 por cada carta que tengas en la mano Además de que contra el mazo sagro, pues nos viene muy bien ¿Qué más llevamos? Llamamos doble cólera, aparte de estas cartas, los hechizos de Elige 1 Llamó la nueva legendaria, que es el portal, ¿no? Donde estás aquí, las guardianas tampoco El guardián es Talladrid, ¿vale? Que después de que le haces un hechizo con Elige 1 Añade una copia de cada opción a tu mano O sea, no los pondrían en nuestra mano Ya le iremos viendo a continuación qué más esbirros tenemos O sea, qué más hechizos tenemos, como por ejemplo el poder de los salvajes, ¿vale? Que sería más 1, 1, o el 3, 2 Tenemos también por aquí las guardianas del camino Que invoca dos druidas dríades, ¿vale? 1, 2 con robo de vida Que está bien en los primeros turnos Y aparte porque vamos llenando y siempre interesa ir haciendo las más grandes O ir metiendo el último aliento Y siempre plagar, ¿vale? Plagar, plagar, plagar Tenemos también el portal de canto Que si no tenemos ningún esbirro O sea, descubrimos un balón esbirro de druida Pero si no tenemos ningún esbirro en la mano Que suele pasar porque tenemos muchos hechizos Nos quedamos los tres, vamos, como el de 1 de maná de guerrero Tenemos también la rata Que por 2 de maná tiene grito de batalla Cañando un lacayo en nuestra mano Nos puede venir simplemente bien Para seguir comando tener más esbirros La bendición de ancestros Que hechizo, hechizo doble, ¿vale? Que otorga más 1, 1 a tus esbirros Por lo que vamos a generar más 1, 1 Y luego lo volvemos a tener a nuestros esbirrillos Para que vayan haciendo más daño Paisajismo que invoca dos antárboles 2, 2 Tenemos también el rugido salvaje Para terminar haciendo daño Alma del bosque para meter el último aliento El archimago Carta buenísima al final del turno Vuelve a lanzar un hechizo que hayas lanzado en este turno, ¿vale? Luego flangelo también para limpiar O por ir para su cabeza Tenemos la marca de loa Que elige 1, otorga tus esbirros A un esbirro 2, 4 Y provocar o bien invoca dos raptors 4, 2, ¿vale? Para seguir llenando Y el mejor hechizo El ayuda del bosque Que hechizo doble Invoca 50 árboles 2, 2, ¿vale? Por lo que luego otros 5 árboles Y si volvemos a tener otro hechizo Pues más de lo mismo, ¿vale? A seguir siempre molestando Así que nada Vamos a jugar unas partidas A ver que nos encontramos Y a ver que tal se nos da Venga, vamos allá Vale, maguillo De momento tenemos el guardián Tenemos también el portal de canto Que me gusta Vamos a quitar esto Alma del bosque Creo que es muy bueno Siempre hay que dándolo Por lo que pueda pasar Tenemos la bellotera Que es lo malo Que nos da las ardillas Entonces no podemos gastar rápido el hechizo Pero si sobreviven Tenemos aquí el alma del bosque O si no nos lo decide matar Si no puede matarlo ahora Pues directamente hacemos esto Y ya tenemos nuestros esbirros Que es lo que nos interesa No sé si hará moneda para matarlo Pongo que no A lo mejor pues pasa turno y ya está A lo mejor tiene algo No tengo ni idea Así que mira, perfecto No entra el birro Vamos con esto 13 birros de druida ya En el turno 2 Y mirad Wow, vale Legendario sea perfectísimo Podríamos ya combarlo Esto es con hechizos O sea que con esto no nos valdría Y esto, vale Que saque Arrasar invoca Un 5-5 Ni tan mal Hechizo doble De momento no me sirve Creo que voy metiendo birros Son molestos Para que vaya gastando Vale, lo que tenga No sé si me lo puede matar con algo En plan De uno de maná Y poder de héroe Le da dos puntos de ataque Ahí está Era evidente Pero bueno, tenemos otro Así que en algún momento Los gastaremos No sé si con la cólera ya Si llenar Yo creo que es esto Directamente No sé si trae No, supongo que no O sea, por 4 de maná Creo que no tiene nada Vale Tiene la moneda Pero por 5 de maná Tampoco Así que no sé Si lo puede matar Realmente Y tenemos doble alma Del bosque O sea que aunque luego Nos limpie Tenemos la segunda Sería simplemente Pillar algo de daño Y estaría listo O sea, es así Es turno 4 Si tienes alma del bosque Y la segunda Y luego pillas daño Pero claro, bueno Todo puede pasar Sé que por 4 de maná No puedo hacer nada Bueno, moneda Y luego la de 5 de maná Que hace 2 de daño a todo Pero vamos Que me limpia, ¿vale? Y pillaría un montón De hechizos también De mago Pero ha de llevar Esa carta Top deck No, no top deck Vale Podría haber sido peor La verdad Simplemente ahora Vamos a meter El alma del bosque Y para adelante Lo que pasa Es que va a robar Muchas cartas La verdad Aunque bueno Sé que de turno 5 Luego no podrá tener Gran cosa Así que quizá Gastar la cólera Y meter más bichos Creo que puedo esperar Un turno Sí, creo que puedo Esperar un turno Aunque puedo hacer esto Alma del bosque Pero no Vamos a esperar otro turno Vale, vamos a hacerlo así Esto aquí Uno Vamos a ir con esto Que ahora es bastante molesto Cabeza 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 Y al turno siguiente Es más de lo mismo ¿Vale? O sea, podríamos meter esto Serían 3, 6, 9, 10, 11, 12 Y una 13 13 de daño ya 13, 14, 15, 6, 17 Vale, luego con el cargar Así que eso también está genial Si no ahora metemos El alma del bosque Ya o sea Físicamente O sea, en cuanto a las cartas Que tiene Creo que no puedo hacer nada O sea, es simplemente Alma del bosque Cabeza Alma del bosque Cabeza Todo el rato Y cuando esté súper bajo Pues el duro de la zarpa Lo sé Porque me han jugado tanto Contra mí Que al final he dicho Pues bueno Vamos a probar el mazo Y lo subimos Porque es como que Simplemente eso O sea, fuego fatuos Y si no te los limpian En el turno O sea Es así el mazo Bien jugado Vale, brujo Aunque también es cierto Que puedes tener salidas Muy malas, ¿vale? Que te revienten Todo puede ser Vale Bosque evanescente Rugido salvaje Bendición de los ancestros Cólera Yo creo que me voy a quedar esto ¿Vale? Porque no sé Por lo que pueda pasar Porque ya se ve Cómo funciona este mazo Que si todo sale bien Metemos el bosque evanescente Y no nos trae a lo que sea No sé Por milagros de la vida Aunque al principio Pues suelen tener cartas Pues milagros Milagros, ¿vale? Y mira, encima empezamos Con la bellotera Así que bien No tenemos turno 2 Turno 3 Si que tenemos algo Pero ya veis lo que hace O sea, otorga más 1, 1 Pero lo mejor sería aquí ¿Vale? En el bosque evanescente Lo que pasa es que siempre Pues buscar unas llamas infernales Cosas por el estilo ¿Quiero hacer algo? No Esto Cabeza Supongo que es el que lleva Llamas infernales El que lleva también El de 4 de mana Lord Godfrey Para limpiarme Eso limpia muy bien El alma del bosque Entonces eso puede ser chungo Ok Eso duro Porque no puedo hacer nada Así que esto Esto Cabeza Supongo que le hará meter al birrillo Y nosotros Bosque evanescente ¿Vale? Que Tiene llamas infernales Pues las tendrá que gastar El problema es que la tiene un draco El gigante no lo puede lanzar Pero el draco sí Y ya puede empezar a ir la cabeza Ahí está el problema Luego podría limpiar con flagelo Pero Que es mejor Bosque evanescente Esto Una villa con el bosque O sea que leches Ah saco Si tiene justo O sea si justo tiene el draco Y luego también justo Tiene llamas infernales O sea porque realmente Solo son las llamas infernales Creo Puede ser top deck Pero Si no es que es mucho daño Vale Ciliax Tengo la moneda O sea Por lo que pueda ser Flagelo Rugido Dos Son tres Seis Nueve Son seis Trece Catorce Quince Y una dieciséis ¿Vale? Alma del bosque Moneda Algo más No podría No puede caer Lord Muerte Aunque es en el turno siete Y doble rugido Son cinco Diez Quince Vinte Veinticinco Lo que pasa es que pilla Tres de salud Pero bueno Luego con el flagelo Vamos a probar suerte ¿Vale? Esto Moneda Flagelo Cuatro Y si no tiene nada Pues luego con el flagelo ¿Vale? Todo esto a cabecita Y lo dicho Se queda tres ¿Vale? O sea me la jugo totalmente O sea si tiene llamas infernales Se muere Si me te provocares Pues tengo el flagelo Y al turno cinco ¿Vale? El famoso turno cinco Si me limpia Y tiene de provocar O lo que sea Pues oye Me vendió ¿Vale? Me vendió Y he muerto Lo bueno es eso Que contra llamas infernales Pues ya no muere Provocar Y GG Y GG De nuevo ¿Vale? O sea Flagel la cabeza Turno seis Es este mazo ¿Vale? Yo lo siento mucho Pero es así Vale Pues druida versus druida Si es el mismo mazo Es A ver quién tiene esto primero ¿Vale? Así que Supongo que va a quedarme la rata Por lo que me pueda dar Intentar llenar con el alma del bosque Que no tenga flagelo Y si metes O sea con el bosque evanescente Y si metes el alma del bosque Pues es muy bueno Lo que pasa es que es eso Quien lo consiga hacer Pues se lo lleva Por lo general Rugido Salvaje Carta que mola Si le da su utilidad Así que aquí está guay Vale Vamos a ver con qué empieza Si tiene la ardilla La bellota de la muerte Parece que no tiene la bellota de la muerte Así que iremos con esto Saludos amigo ¿Qué tenemos? Descubre un hechizo Pues oye Dependiendo del hechizo que sea de druida La verdad es que puede ser muy bueno Puede ayudar a limpiar Un flagelo por ejemplo Contra depende de qué bosque O sea Contra qué bosque Contra qué druida Puede venir muy bien Esto es la cólera Supongo para robar ¿Vale? Es una pena no tener nada ahora Tío O sea si tengo esto Pero La vida podría ser mejor ¿Vale? O sea los dos antarboles Ahora serían geniales Porque él me puede ir con moneda A hacerme el bosque evanescente Y como yo no tenga nada Y luego él tenga el alma del bosque Vale ¿Qué se estará pensando? ¿Moneda o algo? Si está pensando moneda o algo Es que luego no va a hacer El bosque evanescente ¿No? O que no tiene toda la combinación O que no se había dado cuenta Mira esto es perfecto ¿Vale? Justo lo que necesitaba Así que Vale Perfecto también Puede tener flagelo ¿Vale? Si tiene flagelo me humilla Lo gasta Yo me quedo sin nada Entonces no sé si viene a gastar ya Vale Esto va a ser tratear Meter esto Tal cual Así que trateamos Trateamos Bosque evanescente Y tenemos doble rugido de nuevo ¿Vale? Pero con uno serían 3, 6, 9, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Ya ¿Vale? ¿Qué hace su propio bosque? Ojalá ¿Vale? El paisajismo Moneda Poder de héroe Y hay que tirar el alma del bosque ¿Vale? Bueno A ver No te creas que es tan bueno Pero sí Sí que es bueno Sí Así que venga Esto por aquí Esto es tremendo Para luego Vamos a ir con esto Uno Dos Uno Dos Cabecilla Que nos llene todo lo que quiera Que vaya haciendo cosas A ver si llega el turno 8 Y tiene Lo de que nos va llenando Constantemente con los 2, 2 Y tenemos que limpiarle Porque no tenemos daño No joder Pero es que mira lo que tenemos ¿Vale? O sea lluvia de estrellas Cuando nos salga bosque evanescente O algo así Que nos obliga a limpiar Esto ¿Vale? Ya tenemos todo el turnaken Igualmente 6 de mana Y mira lo que tenemos ¿Vale? 3, 6 3, 6 Creo que sí ¿Vale? O sea que podría hacer ya esto Tradear con uno y todos los demás A cabeza ¿No? Así que esto Esto 6 Cabeza Cabeza Madre mía tío Cabeza 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 Y cabeza Es que en el turno 6 ¿Qué pasa con este mazo tío? O sea En el turno 6 de la muerte Flipo Vale Pues cazador Supongo que con explosivas O con perretes ¿Qué quiero? Bosque evanescente Cólera al principio No sé si es necesario Supongo que me la voy a quedar Poder de los salvajes Marca de los loa Me gusta esta salida Si entras algo así como Algo de uno de manada O otra cosilla por ahí de dos también Lo que pasa es que claro A ver Simple y cuando puedes hacer bosque Y luego esto Si no pues esto es un poco vendido También puedo tirar esto como 3-2 ¿Vale? Dependiendo de la situación Dependiendo Hechizo doble Oye que si en turno 3 O sea Creo que voy a hacer moneda Poder de los salvajes O sea Poder de los salvajes Por lo que me pueda poner ahora Para luego ir moneda a esto Es que si tengo unos perros Me vendo mucho Vale Panterilla Eso me vendo mucho ¿Vale? Pero bueno Lleno Ya puedo hacer esto Si me pone secreto Que no lo sé Vale Debería ir ya con todo lo que tengo La verdad No tengo idea Pero sí 1, 2, 3, 4, 5 Me puede limpiar uno Se hace compañero animal Y le sale cargar otro Tampoco es que haya sido Un turno muy 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 bueno Pero en caso de que no tenga perros Si tiene unos perros Pues los tiene que gastar A lo mejor se le queda uno Si gasta el arma Y si no habrá que esperar Hasta el turno 8 ¿Vale? Hasta el turno 8 Uff Esto como no No lo pueda matar Creo que sí ¿Vale? Que tengo que ir con ello Si me lo mata Pues me lo mata ¿Vale? Tendría que gastar recursos Pero si no Lo que lancemos ahora Va a estar muy bien Pocas veces puedo combarlo ¿Eh? Porque soy muy Soy muy ansia Si voy a hacer esto De lanzarlo ahora Hasta por lo general Te lo matan 2-4 No sé si matar Si gasta matar Bueno Vale Mientras gasta Si hay recursos ¿Vale? Yo llegué al turno 8 Y puedo lanzar mi hechizo Y él tenga miedo Todo el rato Voy con el arma Vale Ya sé que no tiene arma Así que me gusta Y... Supongo que vamos a ir Con los raptors Uy Hostia Esta la delige 1 Si vamos a ir con los raptors Que siga teniendo Un poquito de miedo ¿Vale? Y al turno siguiente Más de lo mismo Supongo que esto Limpiar 6 En el turno 7 Intentar sobrevivir Turno 8 A saco Es que claro Eso es una locura también Lo bueno es que No puedo ir con cólera Al turno siguiente Ya va a ser más jodido Vale Eso me gusta mucho Así que Esto Los raptors 3 puntos de daño aquí Para que no nos reviente Y que tenga que hacer lo mismo ¿Vale? Que me trae uno El otro no puede Lo que pasa es que yo luego No puedo limpiar Y a ver que leches hago ¿Vale? Porque con solo esto Voy a rezar al portal Básicamente Mira, prefiero ir con la llamada Del amo ¿Uno solo? ¿Qué se le ha metido aquí? ¿O qué? ¿O qué es? ¿O qué hay que yo no me entero ¿Qué ha pasado? Con lo general suelen ser 3 cartas, ¿no? Vale, llena Hostia, pero es que ya no puedo Matarla, tío Aquí Como tenga los dos Un uno Es eso Ya no puedo matarla Y me revienta la vida Bueno, sí Sí puedo matarla, ¿vale? Gastando el poder de héroe Vale Pensé que iba a ser peor Así que Vale Vamos a ir con esto Vamos a ir con esto Sigilo durante un turno Limpiar dos veces Esto es jodido Pero bueno Entre comillas, ¿vale? O sea, no creo que me mate Al siguiente turno Y haga hasta un matar Pero supongo que ya iría todo a cabeza Reventarme este hombre Así que sí Tengo que llenar No sé que tuviese otra opción Pero sí He de llenar, ¿vale? Con esto por aquí Limpiar por allá Y a partir de ahora Él sabe que si tengo rugidos O sea, está muerto, ¿vale? O sea, no lo tengo Porque no lo tengo Si él supongo que irá No, no va a toda cabeza Así que perfecto No sé si puede tener Algo cagado de daño a todo Sé que puedo llevar un Zulgin Que Zulgin me puede reventar mucho Perros Con el lobo de uno Con el lobo de dos Pero bueno Sigo teniendo más, ¿vale? Lo que pasa es que Menos mal que no tiene la llena Lo que pasa es que también tiene el arma, ¿vale? O sea, me va a limpiar al final bastante Va, eso puede ser una putada luego Y porque sobrevive ahora, ¿vale? Y porque si a este hombre Le da por ir todo a cabeza Que mirad cómo está, ¿vale? Tiene seis O sea, tiene mucho daño, tío A lo mejor me mata y todo, ¿eh? Pero es que sabe que si me deja el birro Se está muerto Así que si no tiene el daño suficiente, gente Y nos entra un rugidito Y él se tiene que centrar en tradear Tiene cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce, trece, catorce Quince, seis, diecisiete Se, ocho, nueve, veinte, veintiuno Dios, es que si le entra el perro ese Ahí está El cargar de la muerte Así que bien jugado Pensé que íbamos a poder reventarlo Pero al final no La verdad es que con los dobles perros Y todo lo que ha tenido Tenía más daño por aquí Tenía a matar también Así que Finalmente nos han terminado ganando Muy bien jugado Y aquí está Nuestra muerte GG Así que nada más, amigos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que este es uno de los mazos Pues más cochinillos Que hay en el meta actual Si os lo encontráis Ya sabéis que es muy sencillo Os lo he traído por eso mismo Ya que estaba jugando con mago Y me lo encontraba constantemente Y digo Tío, si es que no puedo hacer nada Constantemente es eso O sea, te metes en el alma del bosque En el... En el... Alma del bosque No, perdón El bosque evanescente De 1-4 Y si no tienes recursos Pues te terminas ganando la partida Es un poco absurdo Bueno, es bastante absurdo Pero bueno Si lo que queréis es llegar a leyenda rápido Os recomiendo mucho este mazo La verdad es que va bastante bien Como veis Es muy rápido Muy rápido Sí que hay mazos Que tienen muchas áreas Pero bueno Puedes seguir repoblando Os lo traigo Porque sé que es un mazo baratete ¿Vale? Que he traído un mazo más de control Hay mucha gente que se enfada Cuando subo un mazo agro Pero ojo Es que subo un poco de todo Simplemente para ir mostrando a la gente No significa que yo juego estos mazos Significa Que lo quiero traer al canal Pues para que la gente lo pueda ver Para compartirlo Y que pueda probarlo Yo Pues sigo pillando Porque sigo jugando con mi mago control Y cuando te enfrentas a algo así Pues si no tienes una salida muy buena Con el maquete Pues te revienta Pero de nuevo Si lo que queréis es ir a lo absurdo En plan A llenarte en un turno Y que si el enemigo no tiene respuesta Ganas Con los rugidos Este es vuestro mazo Espero que os haya gustado el vídeo Gracias como siempre Y nos vemos mañana con un poquito más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina